Son las 6 de la tarde con 17 minutos y le damos a usted una vez más la bienvenida a los periodistas con toda la información en esta cobertura especial sobre coronavirus. El Estado de México es la entidad de la República con más habitantes. El Estado de México tiene alrededor de 17 millones de habitantes y por supuesto tiene una industria y un comercio, una actividad económica en general enorme por su ubicación junto a la capital de la República, su ubicación estratégica en el centro de la República. Y hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció el cierre de todos los comercios en la entidad que no tengan que ver con la venta de medicamentos y medicinas. Esto en el intento, Alejandro, como también lo ha hecho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de detener la expansión del coronavirus. Sí, bueno, el Estado de México tiene 35 casos confirmados, no es menor, en tanto que la Ciudad de México tiene 56 casos confirmados, pues si consideramos que es una comunidad, ambos estados forman una gran comunidad, pues estamos hablando de casi 100 casos entre ambas entidades, no es menor. Hoy se está tomando la determinación de que todos los establecimientos comerciales que no tengan que ver con venta de alimentos y ventas de medicinas allá en el Estado de México, pues tienen que cerrar. Va a haber mucha distribución de alimentos en el Estado de México, pues vía, usted en el marca, le envían los alimentos, pero consumo en los locales ya no va a haber. Es un mensaje que dio Alfredo del Mazo el día de hoy. Vamos a escucharlo porque sí, vale mucho la pena. A partir de hoy, deberán cerrar los siguientes establecimientos. Centros de desarrollo infantil, guarderías y casas de día del adulto mayor. Museos, bibliotecas, cines y teatros. Centros comerciales y tiendas departamentales, parques recreativos y zoológicos, salones de fiestas, bares y centros nocturnos, deportivos y gimnasios. Del mismo modo, los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas, también deberán cerrar sus puertas. Los restaurantes podrán seguir atendiendo a sus clientes en la modalidad de entrega en el local y entrega a domicilio. Bajo estas nuevas medidas, les pido a los mexiquenses que permanezcan la mayor parte del tiempo en casa. Sabemos que tenemos los periodistas y la octava un enorme auditorio en el Estado de México y por eso nos parece muy relevante que usted que vive en esa entidad esté enterado de esta disposición del gobierno del Estado de México. Del Mazo también llamó a los mexiquenses a tratar de limitar sus salidas solo a comprar alimentos o medicinas, artículos de primera necesidad, a atender una emergencia médica o a ir al trabajo, en caso de que su trabajo lo considere esencial. Del Mazo hizo un llamado a la población a organizarse con amigos, con vecinos, con familiares, formar redes de apoyo para que una sola persona sea la encargada de hacer compras de toda la familia. Sí, el gobernador mexiquense también se comprometió a que próximamente anunciará un paquete de acciones de apoyo a la micro y pequeña empresa y al autoempleo. También está llamando a los empresarios a mantener al 100% las cadenas de distribución y garantizar el abasto de los productos. También pide que se mantengan las fuentes de trabajo de las familias que dependan de ello. Finalmente, pidió a las familias que en la medida de sus posibilidades sigan consumiendo en comercios locales para mantener el funcionamiento de las economías comunitarias. Es una decisión, Alejandro, muy contundente, pero que demuestra, digamos, que una preocupación para evitar que se siga propagando este virus sobre el que hay que insistir, no hay vacuna y la única manera de poderlo afrontar o evitar es, pues, confinándose en los domicilios, evitando las aglomeraciones, tratando de mantener distancia con el resto de las personas y, pues, las familias quedarse en sus hogares. Pero esto le va a pegar durísimo a la economía del Estado de México. Y a la economía del mundo le va a pegar todo esto, Álvaro. Hace 30 minutos, las provincias de Ontario y Quebec anunciaron en Canadá la provincia más poblada de Canadá. De hecho, dijo este lunes que cierran todos los negocios absolutamente, todos los negocios no esenciales y van a estar al menos 14 días cerrados a partir de hoy, hoy mismo a las 11.59 de la noche de este día, se cierran y tanto Quebec como Ontario cierran. Eso se está anunciando en este momento. Mira, fíjate bien esto, Álvaro, porque yo creo que es importante, retomando, si usted no nos escuchó ayer que conversamos sobre la entrevista que le hacía el país a la gente de la OMS y a la gente de la OPS. Organización Panamericana de la Salud. Así es, donde decían, bueno, México lleva algunas delanteras. Estamos en fase 1 en México. Nuestro número de casos es relativamente menor comparado, no, no, no es relativamente menor. Es muy menor. No se diga con respecto a Estados Unidos, que ya está convirtiéndose en un nuevo foco, sino con respecto a Canadá y, por ejemplo, a otras economías similares del mismo tamaño como Brasil, pues tenemos relativamente pocos casos. Bueno, pues aún así, aún así, estas medidas que se están tomando son las mismas que se están tomando en este momento en Quebec, donde hasta la primera dama tuvo contagio de coronavirus. Es decir, ellos están en una emergencia y se están tomando estas decisiones apenas hasta ahora, cerrar comercios y mantener solamente como los que está tomando Del Mazo, como los que está tomando Claudia Chainbaum y como los que tomó el mismo Alfaro en Jalisco. Y como los que está tomando, acaba de anunciarse también el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, quien acaba de anunciar hace un momento, pues más bien es una exhortación, no es un decreto todavía, pero está exhortando al cierre temporal de casinos, bares, discotecas, cines y plazas comerciales, precisamente para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, hace un rato, el gobernador de Quintana Roo escribió, tenemos que reducir la posibilidad de contagio, es tiempo de distanciamiento social para detener el avance de COVID-19 en Quintana Roo. Por ello, exhorto a casinos, bares, discotecas, cines, plazas comerciales, espacios de culto religioso, etc., sean cerrados por las próximas semanas, a una medida, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, que también ya se implementó en el estado vecino de Puebla. Así es. No ha habido todavía, pero seguramente es inminente, una decisión análoga en el estado vecino de Morelos. Seguramente, y también Hidalgo va a hacer lo mismo. Hidalgo. Bueno, Álvaro, el día de hoy, nomás para que te des cuenta, y ustedes que nos escuchan, no se den cuenta de qué tamaño es esto, el día de hoy, lunes, amanecieron en su casa, confinados ya, más de la quinta parte de la población del planeta. Imagínate tú de qué tamaño es esta movilización. Dice un despacho de Associated Press, dice, en medio de una escasez de mascarillas, respiradores y buena voluntad política, más de una quinta parte de la población mundial estaba ya este lunes bajo órdenes de quedarse en su casa, en el comienzo de lo que podría ser una semana fundamental en la lucha para contener el brote del nuevo coronavirus en Estados Unidos y en Europa. Las divisiones partidistas estancadas estancaban las labores para aprobar un enorme paquete de ayuda en el Congreso estadounidense, mientras que los precios de las acciones en Wall Street, incluso después de que la Reserva Federal dijo que prestará dinero a las pequeñas y grandes empresas y a los gobiernos locales para ayudarlos a salir adelante. Dice también que la Organización Mundial de la Salud y su director, Tedros Adhanov-Ghebreyesus, pidió a los países que tomen medidas enérgicas, todavía más enérgicas y coordinadas. Además, no podemos ser observadores inermes, dijo, añadió que tomó 67 días alcanzar, oiga este dato porque es brutal, tomó 67 días, que son un poco más de dos meses, alcanzar los 100 mil casos a nivel mundial, pero para brincar hasta los 300 mil casos apenas bastaron 15 días. Tremendo. O sea, que en una semana, Álvaro, va a haber un millón de contagios. Sí, efectivamente. Antes de seguir informando sobre las disposiciones de la autoridad en la Ciudad de México, estoy viendo reportes, y me lo están haciendo llegar también a través de Twitter, no solamente en YouTube, que la transmisión en YouTube está teniendo algunas dificultades. Y, en efecto, así ha ocurrido en el curso del día. Por eso, precisamente, le queremos recomendar a usted que nos sigue a través de redes sociales, que pueda migrar la transmisión, si le es más práctico, a Facebook en vivo, a la página de la Octava. Yo estoy, en este momento, también conectándome a Facebook, en la cuenta de la Octava, para que usted tenga una mejor calidad en la transmisión. Si usted nos sigue a través de YouTube, le hacemos esta aclaración, no es un asunto técnico de la Octava, sino es la transmisión. Quizá tiene que ver, Alejandro, también con que tanta gente que está confinada en sus hogares se conecta a Internet. De hecho, se estaba diciendo que Europa es muy probable que le pida a Netflix transmitir en baja resolución o en una resolución menor en el mundo. Esa es la consecuencia también del confinamiento. Bueno, pero esto está empezando. Por cierto, Álvaro y amigos que nos escuchan, hace escasos 12 minutos, Puebla también está anunciando nuevas medidas. Dice Puebla, está advirtiendo que los poblanos que sepan que están infectados con coronavirus e incumplan con las condiciones de sanidad y aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad o que contagien a propósito a otras personas, serán sancionadas, oiga usted, con hasta dos años de prisión y pagarán una multa de hasta 86 mil pesos. Es decir, recuerde que Puebla, la propagación del virus en Puebla, se trató de una familia que tuvo síntomas, los ignoró y estuvo paseando, estuvo yendo a restaurantes y demás. Bueno, ahora se está tomando una medida todavía más extrema. Si un poblano se sabe infectado y no se queda en casa y no cumple con el aislamiento para evitar la propagación, puede pasar dos años en prisión y una multa de 86 mil pesos y es una decisión que se está tomando ya allá en Puebla. También se está anunciando que se cierran, como en Jalisco, como en la Ciudad de México, como ahora se acaba de anunciar en el Edomex, se cierran... ¿Y en Quintana Roo? Y en Quintana Roo se cierran cines, teatros, auditorios, clubes deportivos, sociales y de servicio, casinos, antros, zoológicos, salones de fiesta e incluso baños públicos en todo el estado de Puebla. Eso está pasando ahora mismo, el anuncio fue hecho hace escasos minutos. Sí, aquí le presentamos información, información relevante, información verificada, información rigurosa, más allá de que haya quien la considere no útil, pero el problema es serio y justamente por eso estamos no solamente informándole aquí en los periodistas, sino también se ha desplegado una estrategia en la octava con ese propósito. Bueno, hoy...